Cumbia La colombiana Muevete nomás Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niña Con el alma ambicioné Más resulta como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal es mi delirio Lejos estaba de pensar Que serían mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Cuesta caro la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas el rosal Y mi alma está llorando Con mucho amor La colombiana Y el maestro Para todo el país Arriba mi amor La colombiana Música 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 Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niña Con el alma ambicioné Más resulta como todas Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal es mi delirio Música Lejos estaba de pensar Que serían mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar Cuesta caro la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tiene espinas el rosal Y mi alma está llorando Música Para vos mi amor Para que lo goces Música 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 Música